En la primera, un adulto mayor lamentablemente perdió la vida a la tarde de este miércoles tras ser arrollado en el boulevard bonestrano Carranza por un auto que a fortuna vez el conductor metros más adelante se detuvo. Según el reporte preliminar, el conductor iba en aparente exceso de velocidad y además sumado a que el peatón no pasó por un cruce, por un cruce peatonal. Veamos. Un hombre de la tercera edad falleció la tarde de este miércoles tras ser atropellado en el boulevard bonestrano Carranza a la altura de la colonia latinoamericana en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.30 horas cuando Jesús Rodríguez Álvarez, de 77 años, intentó cruzar la vialidad en la intersección con Avenida Américas. Según las primeras investigaciones, Rodríguez Álvarez fue alcanzado por un vehículo BMW conducido por Rodolfo N., de 58 años, quien circulaba en dirección de norte y de acuerdo con testigos manejaba aparentemente a una velocidad excesiva. Al impacto, el peatón golpeó con el parabrisas y fue lanzado al pavimento sufriendo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte de manera instantánea. El conductor del automóvil se detuvo metros adelante del accidente. Testigos en el lugar dieron aviso al sistema de emergencias 911 y en respuesta, paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio donde pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Policía Municipal y Tránsito acudieron al lugar para resguardar la zona del accidente, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias y ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley. Para agilizar el tránsito, las autoridades optaron por reabrir el carril izquierdo de la vialidad, el cual había quedado obstruido debido al incidente, lo cual ayudó a desahogar el tráfico mientras se concluían las diligencias periciales. Con imágenes de Mario González, informó para Telediario Kevin Carranza.